¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ganar, esta hinchada no te deja de alentar, pero no puedo parar, dale, ponga huevos por ti, dale, que tenés que ganar, dale, no le falles a toda esta gente. A toda parte siempre voy con vos, con esta banda descontrolada, y dale, hay que poner más huevos, quiero la vuelta, quiero salir campeón de nuevo, el chiquito me enamoré, me enamoré. Dale, 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 dale De la mano de la banda este año Todo el mundo la verdad Vamos, vamos a hacer la mano, vamos a hacer la mano De otro lado, y dale, 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 y dale Estará la banda del rique, sobre el barrio del rique Nos sigo a verles a todos lados, hoy no podemos perder Voy a la cancha de controlados, ¡viva!